boquismo. Alejandro Fantino, de él hablábamos, este, y quiero terminar con esto porque vamos a volver con este tema, y si no les importamos nada, díganoslo también. ¿Saben qué, señores periodistas? Nos tienen hartos con sus internas, sus internitas, no son tan importantes. Yo creo que no nosotros necesariamente, no hablo de este programa, pero sí el periodismo, digamos, parece que es algo que por supuesto que hay que cuidar porque somos interlocutores con, se supone, ¿no? Se supone, también se debió un poquito, ¿no? Se pasó un par de pueblos, pero se supone entre ustedes y el poder, o ciertas noticias que pueden estar cerca del poder económico, del poder político, del poder judicial. Y hoy, no sé si alguien tiene por ahí un tuit que sacó Javier Milei, que tiene reminiscencias claramente fantinescas. Escuchen esto, esto había sido en abril del 2024, Alex Fantino vino al programa, después de que Milei había estado en su programa, no importa, digamos, es interna. Y la verdad que se, nada, se plantó con una idea que fue, que generó muchísima polémica, pero dijo, teníamos el monopolio de la palabra los periodistas y nos creíamos dueños de las verdades. ¿Y acá es donde dice lo de Bankate el Vuelto? No la dice exactamente la frase, pero la dijo. Pero la frase la dijo. El concepto. Pero parezco María con Moreno discutiendo, María Donald con Moreno discutiendo si le dijo estúpida a esta chica o no. Un error. Cuando vino Fantino acá, en la larguísima entrevista que dio, vos todavía no estabas al frente de este programa, así que podés excusarte en eso. Ok. Mira, te está dando la herramienta, o sea, es tremenda. Dijo. ¿Chicos estaban acá o no estaban acá? Sí, Bankate el Vuelto. Hay que bancársela, no me acuerdo el textual, bancársela, capaz que dijo. Bancatela, fue Bancatela, no sé si el Vuelto, fue Bancatela. ¿Por qué lo dijo fuera de aire? No, no, lo dijo al aire. Sí, sí, Bancatela, sí. No sé si el Vuelto, Bancatela, sí. ¿Quién estaba? Todos. Ya me preocupa, porque yo pierdo la memoria. Tiene lógica, pero supone que estoy rodeado de jovencitos. Maderna es la única joven acá. ¿Nadie se acuerda? Y después lo dijo Mariano Pérez acá. Está bien, sí, pero Fantino arrancó con esta idea, a ver si este corte lo resume. El periodismo, por lo menos que hacemos, es señalar cuáles son las falencias que creemos de esta gestión o de cualquiera. ¿Pero quiénes nos creemos que somos para el periodismo? Tenemos que señalar las... ¿Quiénes somos? ¿Semidioses? ¿Pero qué hacemos? ¿Pasamos música? ¿Hacemos periodismo político? Pero marcalas, decilas, opiná libremente, yo tengo un medio, es mío, opino lo que tengo ganas y mañana mi ley se me enoja y no me da más una nota, no lo lamentaré. ¿Y estás corriendo ese riesgo? Sí, pará, nosotros venimos tirándose mucho tiempo los periodistas. No, Borromi, eras chiquititas y ya tirábamos. Teníamos el monopolio de la palabra y nos creíamos dueños de las verdades. Yo además no creo en la verdad, no creo que existe una verdad, la verdad es una construcción. Entonces digo, ¿quiénes somos? No, estamos para marcarle al poder. ¿Qué marcar el poder qué? ¿Qué estamos para marcarle? Que alguien que nos está escuchando ahora en un camión yendo, no sé, por una repetidora de Curuzú, por YouTube, en Curuzú Cuatiá, tiene menos poder que vos o que yo, que tenemos micrófono. ¿Quiénes somos para tener un micrófono, Romi? Ahí le decía yo que había una diferencia, que no es lo mismo el que está arriba de un camión que nosotros que tenemos un micrófono. Y ahí decía después, creo, algo así lo de bancarte. Vas, tirás, 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 lastimas, 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 y después cuando te tocan a vos no te gusta. Y ahí dijo él, bancate el vuelto, que vamos a ver, si alguna gente nos puede ayudar, porque entre todos nos recordamos ese momento, que para mí fue de verdad un momento muy, muy particular, porque marcó algo que todos nos quedamos como diciendo, che, pero está diciendo algo alguien del medio, ¿viste? O sea, nos dice como Fantino, bueno, como alguien del medio, banquémonos el vuelto. Y nos quedamos como, fue una discusión bastante, bastante álgida. Con ese concepto, creo que de verdad que es este bien fantinesco. Javier Milei, escribió un larguísimo mail. Es que parece un mail. Es que es muy largo. Y dice, a gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia, con la particularidad que su rival tiene que estar atado de pies y manos. Así golpean de modo fuerte y dan, entre comillas, muestras de exquisitos en el arte. A su vez, el oponente, frente a su imposibilidad de defensa, muchas veces es extorsionado para que no le peguen tanto. Hablando del rol de los periodistas. Sin embargo, gracias a la tecnología, los celulares y las redes sociales, los delincuentes del micrófono, ustedes, hoy ven que sus víctimas no solo han logrado desatarse, sino que además tienen una gran capacidad de respuesta. Es la doctrina Fantino. Por ende, descubren que no solo son grandes púgiles, sino que además son bastante menos que mediocres frente a un rival endurecido fruto del castigo asimétrico. A estos pseudo periodistas, les quiero decir que les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto por haber mentido, calumniado, injuriado y hasta haber cometido delitos de extorsión. Y sigue. El mundo cambió, no tiene más el monopolio de la palabra, lo que decía Alejandro. Es hora de que laburen honestamente, les llegó la hora de competir de modo limpio, si ahí van a ganar menos, bueno, chau, chau, chau. No sé cómo en italiano. Ahora cierra los tuits así. Con italiano. Bien. Vamos a estar hablando un ratito de lo que está pasando porque ya me parece que amerita alguna respuesta. Dudábamos todo el tiempo, estamos dudando en qué hacer. Decimos Fontevecchia lo demanda. La Nata lo demandó en su momento. Ahora, acá hay algo que yo se lo escribía hoy y realmente no lo entiendo. No es una sobreactuación. Javier Milega es presidente. Sí. No me acuerdo quién decía ayer, si no te podés sacar y poner el traje presidente. No, no, no. Aguido decía que el argumento de los libertarios era bueno, pero el tipo cuando se deja de ser presidente un ratito y se mete en el llano con ustedes. No, no es así. No, no es así. No, no es así. Sacás el saco de presidente y te lo pones o la campera o lo que fuese. En su bio de X dice solo economista. Dice solo economista. Bueno, no es solo economista. Tiene una responsabilidad 24 horas a menos que se tome licencia y deje la presidencia en manos de Victoria Bellarroel. Un funcionario público que está al tanto de que se comete un delito, tiene la obligación de denunciarlo porque si no está omitiendo, está mirando para otro lado, está siendo cómplice. Sí. Y él acá está denunciando delito. Si hay periodistas que extorsionan, ¿por qué no los denuncian? Si es un delito. Calumnias e injurias, ¿por qué no los denuncias? Esa es la parte que no entiendo. No, y creo que mi ley se confunde porque le gusta tanto este nuevo, ¿no? Como el Gordo Dan dijo, que dijo el brazo armado que son los celulares, los teclados, ¿qué dice? La tecnología, las redes, qué sé yo, que terminan confundiendo que las normas se rigen por Twitter, X, no sé, Twitch, este, ¿cómo es? Decime todas, no sé. TikTok. TikTok y Instagram. Snapchat. Claro. Y esto no es un tribunal. No, esto no es un tribunal. No. No, para mí no hay una democracia de X. No hay, no están los tres donde vos venís y anunciás. Sos presidente. No sos mi tío Mikey que le mando un beso, digamos, ¿no? No, pero de verdad lo digo. No, o sea, de verdad hay periodistas que sabés y hoy se habló de que había una lista de periodistas que habrían recibido una empresa a la que él trabajaba, regalos, coimas, bla, bla. Decilo. Decilo. Si querés que actúan motivados por eso, decilo. ¿Cuál sería el problema? El problema es creer que X, Twitter o lo que fuese, es un tribunal que él puede dar cuenta en esto donde vos vas y denuncias delito. ¿Qué delito denuncias en X? Además sos presidente. Configúrate a algún penalista en la sala, por favor, pero claramente creo que es el delito de omisión o complicidad, no lo sé, pero tiene la obligación cualquier funcionario público. En este caso no solamente está al tanto aparentemente de un delito, sino que además sabe, no es que alguien le contó que él sabe que lo extorsionaron, que lo calumnearon, que mintieron, que no sé qué. ¿Por qué no lo denuncian? Si querés jugar en este juego de igual a igual. Algunos colegas los denunció. Sí. En su momento, por ejemplo, te digo el caso que conozco, a Paulo Vilouta lo denunció, después retiró la demanda porque creo que le dijo que se había equivocado y que él no había dicho eso, pero entiendo que con otros colegas tienen algunos procesos abiertos. Pero escuchame una cosa, Fede, vos no extorsionás, vos no sos un delincuente del micrófono. Bueno, no sé, bueno, está bien, qué sé yo. Está bien de la discusión de los gobardes y viales, o le damos pelota o decimos que esto para mí, yo no voy a natural. A mí me cansa, qué sé yo. Sí, a mí también, me cansa y me aburre. Yo como no soy ni un ladrón de micrófono ni un ensobrado, no me hago cargo, la verdad que yo no me voy a hacer cargo, yo al menos, claramente no lo hice por mí, por supuesto. Yo no me voy a hacer cargo de lo que dice, para mí aparte es cansador. Lo que a mí sí en lo personal me preocupa, a mí en lo personal, es lo que viene después de eso, que es una horda de tuiteros financiados por el Estado. El brazo armado. Claro. Sí, lo más grave de eso es la apertura de la persecución, ¿no? Después, claro, después que me le diría lo que quiera. Para mí, a mí me jode porque es cansador. No, pero yo digo que es grave, digo, más allá de que es cansador, es tedioso, a uno le parece que esto de hablar de periodistas todo el tiempo es aburrido, pero lo que hable es la justificación para que el cual guía el ganso después persiga a cualquier periodista o putea a cualquier periodista en la calle. Eso sí es grave. Digo, pasó con los chicos de la Universidad de La Plata que fueron a hacer un viaje de estudio a Mendoza y dos payasos los putearon, les dijeron de todo por ser estudiante de la Universidad Pública. O sea, digo, hay un discurso que engendra violencia, que legitima la persecución, porque sí, sin pruebas, como dice Romina, digo, porque no hay una sola prueba de que eso suceda, y hay un discurso que legitima fuerte. Digo, lo peligroso, que me le diga lo que quiera de cada uno de los periodistas, me tiene sin cuidado, pero lo que legitima eso es la violencia. No, la violencia y el descrédito, Agus, porque si vos estás diciendo todo el tiempo que los periodistas se extorsionan y golpean, 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 hasta que dejas de golpearlo, a cambio de alguna motivación económica, bueno, dale, ¿quién es? ¿Qué? ¿Quién lo hizo? ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que es cierto que algunos colegas, bueno, hicieron mucho también para llegar a este mote de ensobrados. Está mal que lo diga así, porque debería decir... Es que vos estás hablando de una relación... No, está bien, pero para mí lo que está mal es que él debería decir, en este tuit, ¿saben qué? Romina Mangel es una ensobrada. Extorsionadora, en este caso. Extorsionadora porque pasó esto y esto y esto. Es lo que está mal. Lo voy a llevar a mayor, a Mangel, a Maderna, a la justicia para denunciar porque tengo pruebas. Bueno, y ahí vemos, ahora, esto de todo lo mismo, pero evidentemente le sigue rindiendo. Igual me parece que lo que puso sobre la mesa la discusión de ayer que contábamos de Johnny Viale y Longobardi, creo que hoy no hicieron pase, ¿no? Y el pase quedó ahí como en la eterna duda. Es eso, Viale diciendo, bueno, no sé, qué sé yo, el tipo hable, la verdad que es grave, pero... Y el otro dice, yo no me voy a bancar todos los días que este señor se sienta a putearme. Y que además no haya, digamos, una respuesta colectiva porque también pasa eso. Lo decíamos ayer, por momentos estar solo, ¿qué es lo que hace? No es que te amilanes frente a mi ley. Que digas, che, yo esto no lo voy a decir, porque van a venir a pegar de todo lado, voy a quedar como un pelotudo, me voy a exponer y después no van a salir a bancarme. Y me voy a ahorrar todo eso. ¿Y qué significa? Que empezás a ejercer autocensura, con toda la que va a venir. Poner que me la banco. Si encima nadie va a salir a bancarme. La soledad absoluta. Y esto no pasaba hace unos años, estábamos hablando y después vamos a volver después de las 7, cuando se conformó periodistas. Gente que está del otro lado, yo no sé cómo explicarles el arco ideológico que ha convivido en esa organización. Pero de Magdalena a Rui Guiñazúa a Barbisky. Bueno, pero algo se rompió, evidentemente. Bueno, después se rompió, pero en ese momento había como un, ¿no? Había mucha agresión también, pero también había como cierta red de contención, me parece, ¿no? ¿Dónde está hoy? ¿En la Academia de Periodismo? ¿En Fopea? ¿En ADEPA? ¿Dónde está? Depende...